Oye cabrón, ¿qué pedo? ¿Te mandas solo o qué? Te dije que me mandara su ubicación, pues ¿con qué pendeja estás que ni siquiera me respondes? Hola, habla Tony Stark, desde la Torre Vengadores. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Otra vez con tus mamadas? Ya güey, deja de imitar la voz de Tony Stark y mejor dime con quién estás. A ver, mándame una foto. Soy el Capitán América Steve Rogers. No, no, espérate, a ver, no, no es cierto, estoy con mis amigos. Ahorita te mando una foto, espérame. Bueno, ¿tú crees que estoy pendeja o qué? Pues si a esas vamos, yo también estoy con mis amigas. Hola, de nuevo soy Tony Stark y creo que no hay ningún motivo para que te enojes con Alejandro, simplemente está tomándose unas chelas con sus amigos. Jarvis, bloquea a esta mujer. No, 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 ni se te ocurra bloquearme porque te carga la chingada y no te voy a dejar pasar a la casa. A ver, mándame una foto de la fiesta, pero rápido, cabrón. A ver, pinche y morrilla, tabla el babo, güey. A mi amigo Alejandro no le andan diciendo qué hacer y por qué... A ver, pásame el teléfono, babo. Ahí te va, mijo. No, no, ahí te mando una foto, amor, estamos aquí todos tranquilos tomando. Espérame, tenito. Güey, estás bien tonto, ¿por qué estás hablando contigo mismo? Es obviamente que el babo no está contigo. A ver, ya, mándame la foto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Ahí hay una morra, me dijiste que habían puros vatos. Hola, habla Toretto. Ella es mi hermana y como sabes, la familia es primero. ¡No tuve elección! No, amor, a ver, espérate, no, ya, perdón, es la última, te lo prometo. A ver, cabrón, o me sacas a esa vieja de esa fiesta, o tú y yo terminamos y se va a enterar todo el mundo. Hola, yo soy Víctor González de Badabun, y estos son cinco chantajes que te hace tu novia antes de terminarte. Número uno. ¡Llama dura! En serio, ¡lama dura! Cada vez que tenemos un problema sacas tus personajes. Y yo creo que por eso vamos a terminar. Número dos. Cuidado con este chantaje. Puede llegar a ser extremadamente peligroso y jugar con tus sentimientos. A ver, ya, güey, dime qué tienes. ¿Quieres que te lleve a mis hermanos para que entres en razón o qué? No digas mamadas, Mary Jane. Tú ni hermanos tienes. A ver, amor, ya relájate. Ya te dije que estoy aquí con mis amigos, estoy muy tranquilo, estoy tomándome unas chelas y llego al rato, no te preocupes. A ver, ¿y esa pendeja qué? ¿Por qué te dijo bebé? A ver, mándame tu ubicación, rápido. Voy a ir para allá. Es mi ruca, güey, ¿y qué? Por eso no le pongo contraseña, mamá, porque luego se me olvida. Para eso es la vida. No sepa qué anda de ofendida si también está bien torcida. ¡Wow! Habla a tu amable vecino, el hombre araña. No vengas, no te va a gustar lo que vas a ver. ¿Cómo que no me va a gustar, cabrón? Ahorita voy a ir y te voy a sacar a chanclazos en frente de tus amigos, no me importa. No, ¿sabes qué, amor? Mejor ya voy para allá. Allí, espérame. ¿Por qué no quieres que vaya, cabrón? De seguro hay más viejas, ¿verdad? Habla Dwayne Johnson, la roca. Acabamos de interferir tus comunicaciones. Tenemos rodeado a tu novio. No vengas. ¿Cómo que no, cabrón? Ya voy para allá. Vamos, no hay que ir. No, cabullo. Vamos, no hay que ir. Gracias.